Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Perdóneme si no puedo hablar de emoción o tristeza o no sé. Gracias. Gracias. Gracias a la maestra que nos enseñó y a los que nos hayan ayudado de la idea. Gracias. 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 Muchas felicidades a todos, pero en especial a ustedes porque lo de hoy es gracias a los maestros, pero al entusiasmo, a la perseverancia de todos ustedes. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Hoy, martes, 11 de septiembre siendo las 2 con 20 minutos damos formalmente por clausurado este evento. Felicidades a todos. Gracias. Gracias.